Canta Lina 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 Encendido la rumba buena Mira que se te quema la casa Marcela Catalina la O Ay Catalina Catalina la O Seguimos gozando con tanto sabor Porque toda esta gente que si le pone premento sazón Catalina la O Ay Catalina Catalina la O Y yo quiero a mi negrita Y yo la quiero de corazón Catalina la O Catalina la O Se va Y yo la quiero de corazón Y yo la quiero de corazón Y yo la quiero de corazón ¡Bravo! 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 Ya Dios irá loca.